Me crié en San Antonio, comiendo en Taco Cabana. Sencillo y auténtico. Así lo hemos hecho por 40 años. Taco Cabana siempre ha sido una experiencia única. Disfrutar de nuestro patio es una tradición aquí. Esa donde iba con mis amigos. Nada es mejor que nuestras margaritas. Solo cuestan dos dólares, todo el día, todos los días. Los puedes disfrutar en nuestro patio o en el tuyo. Taco Cabana, cuando estás aquí, estás en tu casa. ¡Gracias!